Se suponía que ningún avión surcaría el cielo de Guta Oriental. Pero la tregua humanitaria de cinco horas no fue más que un breve alivio para los residentes de este enclave rebelde sitiado. Durante el alto al fuego se reportaron combates y los observadores afirman que los aviones de guerra del gobierno sirio continuaron con los bombardeos en cuanto acabó. Rezamos para que Dios nos ayude. ¿Qué tipo de tregua es esta con ataques aéreos y bombas de barril? Apenas se utilizaron los corredores humanitarios abiertos para que salgan los ciudadanos y entre la ayuda humanitaria. Los rebeldes aseguran que la gente no quiere tomar los autobuses por temor a ser capturados por las fuerzas gubernamentales. Se supone que debemos recoger a los heridos de Guta Oriental y llevarlos a las clínicas en los suburbios de Damasco por razones humanitarias. Rusia, aliado de Siria, acusa a los rebeldes de impedir salir a los civiles y de no respetar la tregua ordenada por el presidente Vladimir Putin. Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos no lo ve así. Rusia no está cumpliendo con el alto al fuego y no lo está cumpliendo porque continúa apoyando y financiando al gobierno de Bashar al-Assad. Esto es una tragedia. La consecuencia es que continuamos viendo cómo mueren civiles inocentes. Todos ustedes han visto el vídeo. Muchos de ustedes son padres y han visto cómo mueren y sufren niños. Gente inocente. Las organizaciones humanitarias siguen esperando para poder distribuir la ayuda. Han pasado ya cuatro meses sin que la ayuda haya llegado a la gente. Así que es fácil imaginar la situación catastrófica que está viviendo la gente dentro. Los residentes de Guta Oriental emplearon la breve tregua para retirar los escombros. Ahora esperan que la próxima pausa suponga un verdadero alivio.